Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Platino Voy a ver que ataques tiene Rotom, porque no lo mire Impacto no re... ¡Ah! Pues no está mal, no es re confuso Al nivel 22 aprende Onda Voltio, ¿vale? Entonces vamos a entrenarle para que soa el 22 Impacto no está bien, pero... Onda Voltio mejor, coño A ver, deseo cortar, sí deseo cortar Vamos aquí, ¿vale? Que es donde tenemos que ir para continuar la historia, ¿vale? ¡Jolín! ¡Hansom! ¡Ah! Este es el... el de la Interpol Policía Internacional para ellos, pero es Interpol con... Interpol, Internacional Polis, pues eso Fuera de aquí, Hansom ¡Combate doble! Diego, dice, lo siento, en el Equipo Galaxia no hay sitio para la infancia Pues vaya paliza que te dará un infante, niño ¡Peli Azul! ¿Eh? O sea, a niños no dejan de aceptar, pero todos os obligan a ir peli Azul, ¿sabes? Yo no digo nada Es la primera vez que me paso el juego con un Rotom, tío Me encanta Rotom A ver, Impact Trueno Y... Ataque al aquí Bien No ha sido ni... no... no ha sido ni... Ni crítico, pero bueno Y Impact Trueno Y aquí sí que es súper efectivo Gana poca experiencia A ver, Stunky Y Glameau Voy a atacar a los dos a... no Realmente me da un poco igual Glameau no me puede hacer nada a Rotom Porque, básicamente Eh... Rotom Este tipo fantasma, ¿no? Entonces los ataques normales Pues nada, fantasma eléctrico y con levitación, macho, tío Es que... madre mía Es la... la creme de la creme Y encima con reconfuso, ¿sabes? Para tocar los huevos Encima en el nivel 20 no está mal, ¿eh? Pues en Platino si se podía conseguir a Rotom Ya en... ¿cómo se llama? En... diamante y perla tienes que pasarte la liga para que te salga Rotom Y encima te sale el nivel 15 Vale, ya iré por ahí luego Hola Ah, vale ¡Era una trampa! Encima no era ni por aquí Era por el otro lado Porque aquí hay una Pokeball solamente Bueno, voy a por la Pokeball ya que estoy aquí ¡Una trampa! Vale, bien Vale, bien Entonces... Entonces... Eh... A ver si... Es que cuando tenga una Voltio, tío, será... Imparable Bueno, a ver Mi objetivo es ponerle rayo, ¿vale? No lo aprende por surf Pero le enseñaré rayo Eh... No lo aprende por surf He dicho No, es que necesito... Es que le he ido surf, ¿vale? Porque necesito surf para... Para conseguir... No, no lo aprende por nivel, ¿vale? Pero sí que lo aprende... Eh... Por MT, claro No, aprende por nivel, tío Aprende a una Voltio por nivel y no rayo, ¿eh? A ver No, no lucha contra esto Me da igual Entonces... Bueno, a ver ¿Por dónde es? ¿Y qué es? Jolín, macho, tío ¿Qué laberinto más raro? Me da igual Que le surfan Ahí había dos Pokeball Ahí había dos Pokeball Pues bueno Pues voy Pues voy a... A eso, ¿no? A coger esas Pokeball Que quizás son algún objeto valioso Federico ¡Pam, pam, panam, pam, panarán! ¡Federico! Es una canción de Mojinos Escocios Pero bueno Especial X Aumenta el ataque especial Y defensa especial X Aumenta el defensa... Es que... Claro Cuando se creó eso Había especial X Que aumentaba la... La... La especial En primera generación Y especial era ataque Y defensa especial Mantuvieron el nombre Pero ahora solo especial Aumenta el ataque especial Y defensa especial X Es la defensa especial Curiosidades que os cuento Que me parece que lo he dicho Muchas veces Oh, darling Parte azul Que no me interesa mucho Pero bueno Para tutor de ese movimiento A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto ya es... Bala de otro calibre Ahí... Ahí... Ahí me gusta Ahí me gusta A ver Clefairy ¿Está...? ¿He hablado con Clefairy O ha sido automático? No sé No sé ¡Oh! Vale No es problema El problema puede ser... ¡Ostras! Espérate Que puedo aprender mordisco Bueno, soy más rápido ¡Uh! Bueno Stunkan Voy a sacar a este A... UW Para bajarle el ataque En caso de que este muriese Luego podríamos ganarle Con mucha facilidad Vale Ataque ala Vaya, hombre No le he quitado nada Bueno, nada Jolín Parte de vida No está mal Un poco más No sé Lo que haré Será... Eh... Atacar 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 Si me mata Eh... Tengo a roto Mi a Monferno Así que no hay problema ¿Qué objeto tiene? Vaya Cidra ¿Qué rastrero? A ver Dajombrio Por esta Pero Con el ataque bajado Bueno Stunkan Este Ya puede ser más peligroso ¿Vale? Si no sabes lo que haces Este puede ser peligroso ¿Veis? O sea Yo porque le he bajado el ataque Pero si no Ahora me mataba O sea Y me... Y me muero por el envenenado Así que A ver Rotom Terminará Ser... ¡Ostras! Que de un tajombrio me mata No lo había pensado Bueno Que es súper efectivo ¡Oh! ¡No! Manta de un medioso Pero ahora no me falles ¡Oh! Por favor ¡Qué miedo! Si me he hecho... A ver Tenía el ataque bajado Pero si me hacía Atacombrio No las tenía todas Onda voltio Onda voltio Yes Te impactrueno Y le meto Onda voltio No puede paralizar Pero tiene más potencia Y no puede fallar Así que Si me hace Pues nada Nada Vale Fuera de aquí Y hemos dado unas Soberana para irse al equipo Este Este es el de las bicis Ahora me dará una bici ¿No? Mejora Mejora sirve para evolucionar a Porygon 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 Por cierto Voy a ver qué es esto Trabajamos para la paz mundial Esto Suele ser Un tópico ¿No? Que Que para Algunos creen que Para conseguir la paz mundial Ostras Hay una pokeball No sé si os vi No lo había visto Tío Voy a por la pokeball O sea De paz mundial Tienen que destruirlos a todos En este caso Es crear como Un universo nuevo ¿No? Quieren a Día Gallapalquia Para esto ¿No? El menos en Diamante y Perla Es para el que irían Para crear un universo nuevo Eh No me acuerdo Vale Entonces ¿Qué es esto? El camino que has elegido Conduce a la gloria Vale No me he dejado nada Voy al centro poco en un minuto Y a ver otra cosa Y ahora vuelvo Vale Bueno Para eso Esto será un segundo Quiero ver una cosa Voy a curar primero Estarás ya muerto Lo voy a poner al principio Rotom Tío Rotom Rotom En la medalla de tu fantasma Tío Me darán pal Pal saco Porque Rotom Este tu fantasma Claro Super efectivo Fantasma contra fantasma Yo no llevo ningún ataque fantasma Con Rotom Pero bueno Más adelante Será útil Iba a decir Que lo dejamos aquí Pero no Lo que voy a hacer es pausa Para mirar una cosa Ahora nos vemos Vale Ya vuelvo a estar aquí Vale Están curados ya Vale Para el capítulo de hoy Aún hay otra sorpresa ¿Otra sorpresa luna? Sí Otra sorpresa Vamos aquí Aquí Vale Y vamos a hablar con este No Hola Has recibido un regalo Llave secreta Vale Ahora ya no estará Vale Me ha dado ya Vale ¿Veis? He hecho que se active El evento ¿Vale? Vale Ese evento Sirve para cambiar Las formas de Rotom ¿Vale? Algunos de Oh GameShark No Yo cogí legalmente Esa llave En su momento Y el evento Ahora ya no está disponible Nunca más Así que como yo cogí Legalmente el evento Lo puedo usar Faltaría más ¿Vale? Estas son las activas Y tenemos el evento ¿Vale? El evento ya lo distribuyeron En poco en platino Ya no podéis cambiar Nunca más la forma ¿Vale? Aquí tenemos Las cinco formas Seguramente Volveremos aquí Porque depende Del momento del juego Puede servirnos Más una forma U otra Porque Aprenden ataques Y puede servirnos Seguramente Por las medallas Y tal Iremos cambiando De momento Como la siguiente Este tipo fantasma Tampoco me importa mucho Voy a ponerme esta Porque me No Este es el de Ventisca No Es que realmente Ahora aprenderá Ventisca ¿No? Pero Ventisca no es que tenga La mejor precisión ¿No? Eh Que demonios Esta me gusta Luego ya cambiaremos Vamos más adelante Ventisca ¿Le quito Al doble equipo? No Doble equipo Y Profesor Serval Se ha fusionado Realmente Porque ha desaparecido El figurífico Un Pokémon Que se entró En los electrodomésticos Tío Eso es muy raro En realidad Tío Lo piensas Tío Y los Pokémon Existen antes De los electrodomésticos ¿No? O sea ¿Cómo hay un Pokémon Con estas características Si no existían Cuando ¿Sabes? Y hasta aquí Terminamos el evento Volveremos ¿Vale? Yo lo digo Volveremos Para cambiar el ataque Si necesito Yo que sé Un líder de tipo Lucha Pues pondré aquí Y le pondré El detalle Aéreo De momento Voy a dejar este Que me gusta O cuando El de tipo hielo Pues voy Y pongo Sofoco ¿Sabes qué quiero decir? El tipo no cambia ¿Vale? Esto ya fue Introducido En la quinta generación ¿Vale? Fue en la quinta Que cambiaron ¿Veis? Continúa siendo Fantasma eléctrico ¿Vale? Vale Entonces Ya podemos continuar Vamos a coger la bici ¿Dónde estaba? Ah Vaya Cintia ¿Qué quieres? Estaba buscando Tengo Un huevo Amigo Huevo de Togepi Me parece No lo cogeré Dinero Luna ¿Lo habías dicho? Ya había hecho muchas cosas Pero Lo abriré igualmente ¿Vale? Pero No lo entrenaré Por el hecho de la felicidad ¿Vale? Y el hecho de que Evoluciona con piedra a día Y no hay tantas piedras Y en este juego Hola Bici Sí, sí, sí Ya tengo la bici Vale Vale, fuera de aquí Ya sé cómo va la bici Voy a seleccionarla Voy a seleccionarla Asignar Vale Solamente por confirmar Que me parece Que no era por ahí ¿Vale? Que era por abajo Por confirmar ¿Vale? Es que no me acuerdo exactamente Que tenía que hacer ahora O sí que era por aquí O sea, mira en el mapa No me acuerdo Coloca elesis No Tengo que bajar a pirita Tengo que bajar a pirita Ah, ahí hay un objeto Voy a cogerlo Eh... Bajo, ¿vale? Me parece que por lo de bicis Jolín Sabía que... Oh Sabía que si no me bajaba la bici Pues te ha hecho un fastidio Que cada vez que tengas Que cambiar la forma de Rotom Tendré que coger el corte Pero bueno Bueno, me parece que en todo juego Ya no necesitas corte ¿Vale? Pero bueno Lo Emete Bueno, ladrón Pero bueno Una MT siempre es bien recibida Entonces Eh... Ahora me parece que ir a la siguiente ciudad Ciudad Corazón Y por lo que parece Para ir hacia ahí Primero tengo que bajar Vale, hombre ¿No tienes el clip de explorador? Me tienen que dar el clip El clip de explorador Madre mía, tío El hombre que vive al lado del centro Pokémon Ah, sí Toda la exploración La tontería, tío Suerte que lo quitaron ¿Vale? ¿No es este? ¿Quién es? ¿El anciano este? Sí Eh, yo pregunto El anciano este Y él dice Sí, soy yo Vale Hombre, topo Vale, kit de exploración Vale Se pueden conseguir objetos interesantes Como escamas de corazón Piedras evolutivas ¿Vale? Realmente No No quiero Bueno, vale Adiós No, no me atrevo Oh, ya tengo el clip Así que ya me puedo ir Adiós Siéntete incomprendido Hombre, topo No puedo bajar ¿Vale? Oh Este es sospechoso Padre de Maya Oh Dios Sí, 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 sí Repertir experiencia Buah, este capítulo es la bomba He conseguido a Rotom No, Rotom lo conseguí en el último capítulo Conseguí el evento de Rotom Eh Y repertir experiencia Madre mía, tío Ahora, a ver Ahora no me sirviaba Repertir experiencia Para dar de aumento De aumento voy bien Pero, madre mía Vale, hombre Qué fiasco Porque es de tipo eléctrico Voy a cambiar Ya le ventisca, tío Es que madre mía Los que jugáis en el juego original Siento deciros que ya el evento Ya no está disponible Nunca más lo volveré Oh, tío Me ha paralizado Que cerdo Nunca más lo volveré a estar En Pokémon Platino Y a Platino Oro, corazón, alma, plata Hacia arriba Ya vuelve a estar disponible Vale O sea No es necesario el evento Aunque me parece Que necesitas pasarte la liga Voy a continuar haciendo De hecho, ventisca Vale, voy a continuar Porque tengo dos huevos Y le pienso dar con ventisca Aunque me haga doble equipo Vale Tenía que intentar Me da igual Le pienso dar con ventisca Con ahora tres dobles equipos Tengo los huevos Así de grandes El problema es que no da por estar Oh, Dios Soy Dios Madre mía, tío El problema es que ventisca Claro, falla mucho Irá cambiando de forma, eh Eso ya os lo puedo garantizar Da igual que lo zurzan Llegaremos a la ciudad en breve ¿Por qué siempre tienen Pogón eléctricos por aquí? O sea O sea En Pokémon Rubiza Fido También tenían como Voltors Magnemites Por aquí Vale Pues me callo Mira Me pueden chapar la boca Vale Bájame el ataque Ah, no Sí He sido yo el que le he bajado Vale Muy rico Vale Te mueres Uh Casi Estará vía Voy a cambiar Sacar a A Rotom Me deja el ataque Esto no lo puedo permitir Voy a hacerle ventisca otra vez ¿Por qué no? Que puede salir mal Es que es demasiado bueno, tío Mola tanto poder hacer ventisca ahora En estas alzadas del juego Buah Buah, tío Es que lo de las formas de Rotom, tío Me encanta, eh Es que me encantan las cinco, además Las formas Una lástima que no cambiaron el tipo Hasta ya la quinta generación Pero bueno Pero es un cambio que Lo han hecho Y lo han hecho O sea Que lo tenían que hacer Y lo hicieron Y lo han hecho bien Una bandera Ah, en la caja corazón Coño Me decía Una bici con bandera Y digo ¿Qué? ¿Me ha dado un accesorio para la bici Ahora cada vez que salga Tendré una bandera? Ostras Me la Es que susto, tío Pero pensaba que Cuando lo había dicho Digo Cállate Que capaz Capaz no me haya entrado yo De este truco ¿Sabes? Vale Por aquí, vale Es por donde tenemos que ir ¿Vale? Ah, no Vale, no es la ruta O sea, no es la ruta No pone la ruta Pero por aquí No podemos pasar, ¿vale? Porque como veis Necesitamos la bici Para grabar esto Bueno, voy a poner la bici Estamos aquí En Ciudad Pírita otra vez Donde Luchamos en la primera medalla Hemos vuelto Y ahora somos más fuertes que nunca Y lo seremos más Es que Madre mía Tío Rotom Es la clave Puedo cambiar la forma Y la forma Lo que cambiar será el ataque Si necesito un Pokémon de fuego O foco Si necesito voladora Atajo aéreo Ya, o sea Y así Etcétera De momento vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Podéis seguirme en Facebook Twitter Para saber cuando cuelgo vídeos Y nos vemos Adiós